Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eres como un ángel y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuantos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual yo con suerte Te encuentro solita Y dime que opinas Si existe el amor A primera vista La verdad yo sí Y háblame de ti Y háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Y háblame de ti Ojalá me digas Que está disponible Solo para mí Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuantos años tienes Ya que te dedicas Si sales con alguien Igual yo con suerte Te encuentro solita Y dime qué opina Si existe el amor A primera vista La verdad yo sí Y háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Pero hoy está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Y háblame de ti Ojalá me digas Que estás disponible Solo para mí Solo para mí Solo para mí Ojalá me digas Ojalá me digas Que estás disponible Ojalá me digas Ojalá me digas Ojalá me digas Gracias por ver el video